Meditaciones para el tiempo después de Pentecostés, de la obra Vida y Doctrina de Jesucristo, del Padre Nicolás Abanchini. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Poniéndonos en la presencia de Dios, adoremos su majestad infinita, y digamos con humildad. Onipotente Dios, y Señor, y Padre mío amorosísimo, yo creo que por razón de tu inmensidad, estás aquí presente en todo lugar. Que estás aquí dentro de mí, en medio de mi corazón, viendo los más ocultos pensamientos y afectos de mi alma, sin poder esconderme de tus divinos ojos. Te adoro con la más profunda humildad y reverencia, desde el abismo de mi miseria y de mi nada. Y os pido perdón de todos mis pecados, que detesto con toda mi alma. Y os pido gracias para hacer con provecho esta meditación, que ofrezco a vuestra mayor gloria. Oh Padre eterno, por Jesús, por María, por José y todos los santos, enseñadme a orar para conocerme y conoceros, para amaros siempre y haceros siempre amar. Amén. Sábado de la semana decimosegunda después de Pentecostés Es curado el siervo del centurión Punto primero Llegóse a él un centurión roándole Señor, mi criado está en cama paralítico y malamente fatigado Pidiendo este amo por su criado Confunde a aquellos que tienen más cuidado de un perro que de un hombre que le sirve Esto lo tienes tú por cosa indigna Pero igualmente es indigna cosa que tengas tú más cuidado del cuerpo que del alma ¿Por ventura no la tienes a esta paralítica? Sabes lo que has de hacer Mas para hacerlo es preciso una voluntad generosa Por falta de esta, que poco has aprovechado Ni tienes que esperar más, si no la tienes Punto segundo Dícele Jesús Yo iré y le curaré Oh, pronta benignidad de mi Jesús ¿Veis, Señor, mi enfermedad? Decidme también Yo iré y la curaré Aprenderé de vos A ir con presteza a las necesidades y males de mi prójimo El centurión respondiendo dice Señor, yo no soy digno de que entres en mi morada Repara en la humildad de este hombre Concibe en ti una vil opinión Y no llevarás tan mal el ser despreciado Lo que uno juzga sinceramente de sí No tiene sentimiento ni admira que otros lo juzguen y lo digan ¿Qué dices tú cuando viene Jesús a la morada de tu alma? Pero, ¿cuánto te dura aquel sentimiento de humildad? Oh, torpe inconstancia en un propósito tantas veces repetido Punto tercero Jesús se admiró y dijo a los que le seguían No encontré tanta fe en Israel Admira la fe de un hombre gentil La antepone a la fe de los judíos Ilustrados con el conocimiento de Dios Añade que muchos habían de venir de los gentiles de Oriente y Occidente al reino de Dios Y que los hijos del reino serían desechados ¿Cuántos hay de estos que tú desprecias que te exceden en virtud? Teme tú que por la vocación religiosa fuiste señalado por hijo del reino No lo pierdas por tu falta de fe y de virtud Y entre otro en tu lugar Teme tú, católico, que por tu fe eres hijo del reino No pierdas el serlo por tu descuido y fe amortiguada con malas obras Y llame Dios en tu lugar a un gentil, a un judío, a un hereje Concluye el Señor Ve y según creíste se te cumpla Y quedó sano el criado en aquella hora Mira lo que puede con Dios la confianza Acompañada de la humildad Oración para finalizar el ejercicio de la meditación Os doy gracias Dios mío Por los buenos pensamientos, afectos y propósitos Que me habéis inspirado en este rato de oración Todo os lo ofrezco a vuestra mayor gloria y honra Y os pido gracia eficaz para ponerlos por obra Oh Padre eterno, por Jesús, por María, por José y Teresa de Jesús Dadme gracia ahora y siempre Para cumplir en todas las cosas vuestra santísima voluntad Amén Pater Noste, qui es in celis, santificet ur nomentum Advenia regnuntum, fiat voluntas Tua Sicut in celo et in terra Panem nostrum quotidianum da novis sodie Ed imite novis debita nostra Sicut en os imitimos debitoribus nostris E ne nos inducas in dentationem Se libera nos amalo, Amén Ave María, gracia plena, Dominus tecum Venedicta tui mulieribus Et benedictus frutos ventris tui, Iesús Santa María, Mater Dei Ora pro novis pecatoribus Nunc et in hora mortis nostre, Amén Gloria a Padre et Filio, Espíritu y Santo Sicut erat in principio et nunc e semper Et in saecula saeculorum, Amén Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío Inmaculado Corazón de María, sed la salvación mía Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros Santos Ángeles Custodios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Querido hermano, si te ha gustado esta meditación Compártela con tus familiares y amigos Ave María Purísima, sin pecado concebida Ave María, vencule a la iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia de Jesucr